lo tengan todos y bienvenidos una vez más a mi canal ya mi cocina les invito a que me acompañen a hacer esta deliciosa sopita de pescado que voy a hacer con este caldo reciclado de pescado el anterior vídeo cuando ustedes vean este anterior vídeo fue un arroz con marisco muy rico que si no lo han visto los invito a que pasen al canal y lo vean este caldo de pescado me sobró y voy a reciclarlo haciendo una sopita de pescado aquí tengo lo que voy a echarle el fideo por acá tengo cebolla ajo y cebollino zanahoria finita picada en ruedita calabaza también picada en cuadritos por aquí tengo perejil cilantro picados chiquiticos y estos son especies también frescas de mi huerto que es orégano y albahaca tomillo estos tomáticos también que tengo chiquiticos ahí sembrado en mi huerta rosemary y le voy a echar todas estas especies frescas y también una hojita de laurel por acá tengo puré de tomate que le voy a echar un poco aceite de oliva vijol un poquito de sal porque ya ese caldo tiene sal porque eso es reciclado recuerden como les dije ahora de la receta anterior y sazón completa también le voy a echar la mitad de este sobrecito de sazón goya que tiene cilantro y achiote así que vamos a comenzar rápidamente a hacer esta deliciosa sopita de pescado con este caldo reciclado de otra receta vamos a echar aquí un poco de aceite de oliva donde vamos a empezar a hacer esta sopa de pescado ya les digo es se me ocurrió la idea me quedó todo ese caldo yo dije me da lástima botarlo y dije voy a hacer una sopa de pescado lo que me faltó que se lo hubiera podido echar pero que no tengo es papas si ustedes se decidieran hacer alguna de este de sobrar o quisieran con pescado hacerlo pues lo que le faltaría sería la papa pero la verdad que no tengo y hoy ha estado el día entero lloviendo 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 así que dije bueno la hago con lo que tenga pero se le puede echar papa vamos a empezar a echar la cebolla el ajo y el cebolito a sofreír vamos a echarle el cilantro y el perejil picaditos a's y cogí en la vuelta del patio mío, que es el tomillo, el rosemary, las hojitas de vaca y las hojitas de orégano. También estos tomáticos chiquiticos vamos a echárselos todos, para que se sofrían también. Y la hojita de la orégano. Voy a echarle un poquito de sazón completa y un poquito de sal, pero la sal un poquito y después se prueba si le hace falta más. También si le gusta pues se puede echar un poquito de pimienta negra. Ya eso es al gusto. Vamos a echarle un poquito de pimienta negra. Y pimienta negra. Ahora echamos la zanahoria y la calabaza. Recuerden, si tienen papa también le pueden echar papa. papa así picadita igual que la calabaza en cuadritos. Vamos a echarle un poquito de puré de tomate. Y ahora ya le vamos a echar un poquito de pimienta negra. Vamos a echarle entonces el caldo de pescado con cuidado. Yo lo tenía congelado. Todavía aquí yo tengo un pedazo congelado que se lo voy a echar con mucho cuidado. Y voy a echarle la otra parte que ya estaba descongelada. Ven ahí está toda la sustancia del pescado. Entonces dejamos que ya este hielo en el caldo mismo congelado se acabe de derredir. Dejamos cocinar un poco lo que es la zanahoria y la calabaza. Y después que le vamos a echar los fideos que es lo último que se le echa. Voy a echarle mijol para que le de color. Y la mitad del sobrecito de sazón goya. Que tiene cilantro y achiote. Vamos a echarle la mitad del sobrecito este. Vamos a echarle un poquitico más de sazón completo. Y mezclamos. Este líquido que está congelado, eso se va derritiendo ahora con el calor. Después le probamos la sal. Otra vez. Bueno miren, ya se está cocinando la vianda. Como les enseñe la calabaza. La zanahoria también. Entonces ahora cuando estén cocinadas. Pues es que yo le he hecho el fideo. Bueno miren, aquí tengo los fideos picaditos, bien finitos y chiquiticos. Y vamos a echárselo ya a la sopa. Para que se cocinen ya también. Con el caldo y el resto de los ingredientes. Ven que con este caldo reciclado pues se va a poder hacer una deliciosa sopa de pescado. Que es muy nutritiva. Con muchas vitaminas. Y reciclamos que es lo importante. No botar. Hay veces que hacemos alguna comida que nos sobra salsa. En este caso que me sobró el líquido. Y botamos y no sabemos que de ahí podemos reciclar y sacar otra comida, otra cena. A la vez que estamos reciclando. Ahora cuando ya estén los fideos cocinaditos. Pues ya la sopa está ready para comer. Ya le haré la última presentación. Se la sirvo y le haré la última presentación. Miren que rico quedó esta sopa. Que deliciosa. Esta sopa hecha con caldo reciclado. De otra receta. Que me sobró el caldo de pescado. Y entonces pues lo aproveché. Y hice esta deliciosa receta de sopa. Que ustedes vieron. Sencillita, fácil. Y con pocos ingredientes. Recuerden que si tienen papa. Le pueden echar papa también picadita. Que queda deliciosa. La sopa con la papa también. Vamos a acompañarla. Con estas deliciosas tostadas. Con mantequilla. También la pudieran acompañar. Con otro tipo de snack. Que a ustedes les gusten. Platanitos. Otro tipo de papitas. Ya eso es a gusto de las personas. Yo lo voy a acompañar. Con estas ricas tostaditas. Que vamos a echarle mantequilla. Así que miren que rica quedó. Esta sopa. De caldo reciclado. De pescado. Esa receta. Es la del. El arroz con mariscos. Que hice. Que me sobró. Ese caldo de pescado. Y lo guardé. Y hice esta deliciosa sopa. Así que fíjense. Cómo se puede reciclar. Ingredientes que sobran. De otras recetas. Y hacer. Otra receta nueva más. Bueno. Pues hasta aquí. Este video. Deseando que les guste. Si es así. Por favor. Recuerden siempre. Dejarme su like. Suscribirse. Si no lo han hecho. Y muchísimas gracias. A todos. Los que están suscritos. Que toman su tiempo. Para ver mis videos. Me dejan su like. Tan beneficioso. Para el canal. Y muchas veces. A veces lo compran. Así que. Muchísimas gracias. A todos. Chao. Y nos vemos. En un próximo video.